Hola, buen día. Soy Luis Hernández, vagador de ahorro de viajes y socio fundador de iBoomerang. Bienvenido a mi canal de YouTube. Y en este video voy a enseñarte una valiosa información acerca del cambio que están viviendo los diferentes sectores de la industria en el mundo a una velocidad asombrosa. El Internet nos abre las puertas a posibilidades nunca imaginadas. Y quienes sepamos utilizarla y nos adaptemos a la modernidad y al avance de la tecnología, seremos quienes tendremos el éxito garantizado en el futuro. Y la industria de los viajes no es una excepción. Por lo tanto, te invito a unirte a nuestra empresa iBoomerang, considerada como el Uber de los viajes. Abajo en la descripción del video les dejo el enlace para que puedas contactarme y pertenecer a mi equipo. ¿Cómo defines un movimiento? Lo que lo causa. Pero lo reconocemos cuando lo vemos. Ahora vivimos en una era digital y móvil. Y está cambiando todo. Uber tiene un valor de más de 50 mil millones de dólares y no tiene un solo taxi. Le dieron la oportunidad de ganar dinero a personas independientes con sus propios vehículos usando su plataforma y revolucionó la industria. Airbnb tiene un valor de más de 25 mil millones de dólares en un tiempo récord y no posee una sola habitación de hotel. Permitieron que las personas comunes alquilen habitaciones, apartamentos y casas para obtener un dinero extra. YouTube tiene 1.3 mil millones de usuarios que ven más de 5 mil millones de videos todos los días. Y su contenido proviene de personas como tú y yo que quieren obtener ingresos con su plataforma. Amazon se ha convertido en el minorista más grande del mundo y más del 50% de sus ventas proviene de vendedores independientes y de terceros que utilizan su plataforma para ganar dinero. eBay, Groupon, Lyft, Etsy y PayPal han sacado provecho de este mismo movimiento y han generado miles de millones de dólares. La pregunta es, ¿qué industria y qué plataforma será la próxima? No busques más que la industria más grande del planeta, la industria de viajes. Simplemente obtén una lista de las 15 principales compañías de internet en el mundo y verás que 3 de ellas son compañías de viajes. Cada vez que alguien reserva, les pagan 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y qué pasaría si hubiera una plataforma en la que tendrías un sitio de viajes totalmente funcional que te permitiera ganar dinero 24-7 al igual que Expedia y Priceline por reservaciones de hoteles, alquiler de autos, cruceros, excursiones, paquetes de vacaciones, actividades y más? ¿Y qué pasaría si pudieras compartir esta plataforma con otras personas permitiéndote tener infinidad de clientes en todo el mundo? ¿Entonces esto suena como un nuevo movimiento? La mayoría de la gente no lo verá hasta que sea demasiado tarde.